¡Hagamos cosas distintas! Mis papás están aburridos de armar el mismo arbolito todos los años, entonces les voy a enseñar a hacer el carpa arbolito de Pascua. Los materiales son cuatro varillas de un metro y medio, medio metro de cuerda, dos metros de tela, luces de Navidad, palitos de helado y toda la decoración que queramos. Primero ponemos la tela alrededor. Unimos las cuatro varillas con una marra muy fuerte. Después ponemos las luces y ¡listo! El carpa arbolito de Pascua quedó bacán para que acampemos la noche de Navidad. ¿Te gustó? Compártela con tus amigos y mira otras ideas para una Pascua feliz para todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.